En esta fecha tan particular como es el 9 de julio, se nos ha pedido de parte del Intendente organizar eventos que puedan ser partícipes del vecino para que disfruten de una actividad cultural más en nuestra ciudad. Agregando lo que decía los integrantes de la tercera de adultos mayores de folclore, les comento para la población que están invitados que a partir de las 16 horas va a ser la actividad en el gimnasio musical, donde van a tener también la seguridad policial, seguridad de ambulancia, tránsito, se va a contar con sonido de iluminación y también con un cierre musical de un grupo nacional. Así que realmente en este encuentro que es el primero, que lo venían pensando hace tiempo los mayores adultos, hoy tienen la posibilidad de organizarlo. Así que invitar a la comunidad que puedan disfrutar de este evento en el gimnasio municipal. La entrada es libre, gratuita, van a tener bufet. Y acompañando también lo que es el acto oficial, hemos organizado con el ballet municipal a cargo del director Iván Álvarez, el baile del Pericón, del cual también van a participar las instituciones de nuestra ciudad y de Plaza Huíncul, y de los visitantes que lleguen a tiempo y que quieran participar, también lo van a poder hacer. La idea es tener más de sin bailarines. El acto oficial va a ser en calle Lordi, en frente al municipio. Y bueno, van a estar bailando más de sin bailarines, el Pericón, que ya están ensayando, ya están practicando, a cargo todo del director del ballet municipal, Iván Álvarez. Así que invitar a la población para que puedan acompañarnos en este acto del 9 de julio, donde puedan disfrutar y donde van a tener todas las comodidades, todo lo necesario para que en familia puedan disfrutarlo. La verdad que desde hace un par de años que venimos tratando de compartir estas fechas tan importantes para nuestra patria, este caso es el 9 de julio, para hacerlo en forma integral y que también lo podamos compartir con nuestra comunidad. Es por ello que se ha sumado esta iniciativa y donde ya han participado los jóvenes de la tercera edad con una performance importante. Y bueno, este encuentro que ellos realizan nos pareció más que significativo en esta fecha tan especial. Sumado a esto, estamos viendo lo que va a deparar el tiempo en función para poder definir si el acto lo hacemos en la Plaza General San Martín o vamos a tener que trasladarlo al gimnasio municipal, por lo cual no habría mayor inconveniente porque coincidiría prácticamente el horario y se alcanzaría a desarrollar con total normalidad. Luego de este encuentro de danza de los distintos grupos, hacemos un cierre con un número de nivel nacional como es los hermanos Umbides, es un grupo santiagueño que tiene como espectáculo, digamos, un número muy similar a lo que hace Malambo, algo que le suman también con algunas danzas y con el folclore nuestro y que van a tratar de estar en un espectáculo que dura activativamente unos 90 minutos para poner el cierre y el colorido para esta fecha tan especial. Así que desde ya agradecer a cada uno de los elencos que participan porque antes, bueno, parecía que no se iba a llegar nunca a que cada una de las agrupaciones estaban con los chicos, con los adolescentes y hasta ahí llegábamos. Pero ahora se ha ido prolongando esto y bueno, todas las agrupaciones tienen su grupo de tercera edad, su grupo de adultos mayores que también creo que le han dado otra esperanza de vida y de participación a toda esta gente, a todos estos vecinos que quizás nunca han practicado pero que ahora se encuentran. Así que los esperamos a todos el día 9 de julio. Si las condiciones climáticas nos acompañan, lo haremos en la Plaza General San Martín y luego el resto en el gimnasio municipal y si no, unificamos todo el gimnasio municipal para hacer, bueno, el día 9 de julio una hermosa fiesta junto a todos nuestros vecinos.